Una joven de 16 años quedó atrapada en un desague cuando intentaba recuperar su iPhone, que momentos antes se le había caído sin querer mientras se dirigía andando a su casa en Dover, en Estados Unidos, los servicios de emergencias tuvieron que acudir al lugar para rescatar al adolescente. Los testigos del incidente hicieron fotos y las publicaron en Facebook y Twitter, haciéndose viral a las pocas horas en las redes sociales. A pesar de tu intento por recuperar su móvil, la joven no logró recuperarlo.